Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar con Gretl y vamos a hacer una regresión simple y vamos a hacer algunas pruebas de hipótesis muy simples con el ejercicio de Gujarati 3.2 en el programa de Alan Cottrell, muy valioso, muy interesante, porque además viene en castellano incluso nos permite importar como archivo de muestra, o trae como archivo de muestra en este caso las tablas del Gujarati. Yo he importado también los de Green y los de Woodrash pero vámonos ahora con Gujarati, el 3.2. Sabemos que la regresión con mínimos cuadros ordinarios pues simplemente es poner la variable dependiente, que en este caso se llama así, y, elegir, y la variable independiente en este caso el ingreso lo añadimos aquí. Tenemos, como se puede observar, un intercepto de 24 o un término independiente y la proporción marginal de consumo de 0.50 como tal y como lo habíamos dicho. Bien, maximizamos la ventana y vamos a ver la elipse de confianza para los dos estimadores. Podemos ver perfectamente que está entre 10 y menos de 40 y 42 y poco menos de 60 el intervalo de confianza. Este punto central es precisamente 24.5, beta 0 y beta 1 0.50. Bien, pero quisiéramos saberlo con mayor precisión. Bueno, pues nos vamos a análisis, intervalo de confianza para los coeficientes y tenemos ahí rápidamente que, aquí se observa más rápidamente, tenemos que el beta 0 está entre 9.66 y 39.2 y la propensión marginal de consumo está en 0.42 y 0.59. Y con esto nosotros calculamos rápidamente el, hacemos la prueba de Waltz, de hecho en el fondo, para un, en este caso un estimador que es la propensión marginal de ingreso que es la propensión marginal de consumo en la ecuación del ingreso keynesiana Bien, le dejamos ahí por ahora. Hasta la próxima.